Del día 1 de la Universidad de Castilla-La Mancha apenas quedan estas fotos. Sus páginas se escriben con tinta del 82. Enrique se estrenó entonces como profesor. Sabíamos que estábamos trabajando en algo importante, entonces había que echarle trabajo. Una construcción compleja porque se dependía de la computencia, de la Autónoma de Madrid. La primera decisión que tomamos como equipo rectoral fue instalar un fax en cada centro para que la comunicación entre los centros y el restaurado fuera un poco más ágil. La UCLM sería la primera que se gobierne y administre a través de Internet. Mil millones de pesetas pusieron a funcionar unos campus que antes tutelaban otras universidades. Recuerdo en una tienda de bicicletas en Ciudad Real había un cartel que decía este establecimiento ha contribuido con mil pesetas a la comisión pro-universidad. Era como impensable, como una tienda de bicis o una peluquería o lo que fuera. Había esa demanda ciudadana que el gobierno fue capaz de darle forma. De laboratorios sin equipos a los más punteros. Pasados 40 años, de un 12% de analfabetos al 25% de universitarios. 26.000 estudian aquí. Hay que agradecer a las personas y a las familias que en aquel momento decidieron también, trayendo a sus hijos a estudiar a la universidad, pero también fue una apuesta importante por la universidad. Las transferencias llegaron en el 2000. Castilla-La Mancha decidía por sí misma. Los profes hemos sido los primeros que nos hemos tenido que adaptar al cambio. Ahora toda la metodología va enfocada a que el alumno aprenda por sí mismo, que aprenda jugando, que aprenda manipulando. Colegios e institutos estrenaban nuevas maneras de educar. Con C se escribe con C. Quique aquí se escribe con C. María Dolores, maestra desde los 80, es testigo de ese cambio. Los niños vienen como más inmaduros, entonces hay que insistir mucho en aspectos que antes a lo mejor estaban más trabajados en casa, en las familias, porque antes a lo mejor en la familia no trabajaban los dos, el papá y la mamá, ahora sí. La cantidad de personas que ahora estudian, ahora no hay nadie que deje de estudiar por razones económicas. Todo lo que aprenden en el cole y todo el cariño que reciben, pues que ellos lo transmitan en sus distintos puestos de trabajo, en su vida profesional.